Uno de los edulcorantes más populares del mundo es un posible carcinógeno, pero sigue siendo seguro si se consume en niveles bajos o moderados, de acuerdo con dos grupos vinculados a la Organización Mundial de la Salud. La conclusión de esta evaluación no indica que el consumo de productos que contengan edulcorantes genera automáticamente un impacto en la salud. Tener una ingesta diaria aceptable significa que es aceptable consumir cierta cantidad de aspartamo, sin tener efectos apreciables en la salud. El aspartamo es uno de los edulcorantes más populares del mundo. Se utiliza en más de 500 productos como la Coca-Cola dietética hasta el chicle extra de Mars. El Centro para la Ciencia en el Interés Público de Estados Unidos considera que el hallazgo debería conducir a cambio. Esto es algo que la industria, los consumidores y los reguladores realmente deben tomar en cuenta. Esto es muy preocupante. A C.S.P.I. le gustaría que la industria comience a reformular sus productos, a usar alternativas más seguras y a ayudar a los consumidores a evitar y minimizar su exposición al aspartame. Desde la comunidad médica, la preocupación también se centra en que los consumidores cambien los refrescos dietéticos a bebidas azucaradas y calóricas. La posibilidad de aumento de peso y obesidad es un problema mucho mayor y un factor de riesgo más grande de lo que podría ser el aspartamo.